Bienvenidos al resumen de noticias de Scipulas.com.gt Esta es la información. Fiesta Popular de las Santas Misiones Populares Sector 10 Un tiempo de gracia aceptado por el Obispo de la Diosesis de Zacapachiquimula y la Prelatura del Santo Cristo de Scipulas. En todas las zonas estamos celebrando nuestra fiesta misionera. Se rinde homenaje a personas que han dedicado al pueblo de Scipulas un servicio social, educativo, cultural y religioso. Como agradecimiento a esa entrega generosa, particularmente en el barrio San Sebastián Sector 10, se llevó a cabo la maravillosa Fiesta Popular. Gran Convivio Magisterial La directiva magisterial Donilón se realizó un convivio almuerzo en el Salón Municipal de Usos Múltiples para compartir y al mismo tiempo para rendir homenaje al profesor José Augusto Morroy Alonso por su trayectoria, por lo que se le hizo entrega de un reconocimiento. En el evento se presentó a la profesora Ana Ruth Isabel Ramírez Pueso, quien fue coronada como la reina de los vigésimos novenos juegos deportivos magisteriales. El evento culminó con un almuerzo y un espacio musical durante el cual los asistentes disfrutaron del resto de la tarde. La Municipalidad Agasaja a Maestros en su Día Dentro de las múltiples celebraciones que los maestros de esta ciudad tuvieron con motivo del Día del Maestro en Guatemala, está el Agasajo que el Alcalde Municipal ofreció a los maestros la noche del Domingo 26 en el Salón de Usos Múltiples de Esquipulas. El evento incluyó un acto protocolario con los honores cívicos a la patria. La celebración magisterial continuó con una cena y show musical. Los maestros convivieron alegremente hasta pasada la medianoche. Alumnos de Montessori concluyen campaña de reforestación. Alumnos del Colegio Montessori, dentro de su proyecto de seminario, proyecto previo a graduarse, realizaron un trabajo de reforestación en Molienda Don Nicolás, en donde sembraron mil arbolitos de la variedad Pinus o Carpa. El acto de clausura y entrega del proyecto se llevó a cabo en Molienda Don Nicolás, en presencia de su propietario, Antonio Rodríguez, y el ingeniero Enrique Vieda, en representación de Coosago, dentro del programa de preservación del medio ambiente, impulsado por la Gerencia de Educación y Desarrollo Cooperativo de Coosago, por medio de Parque Chatún, quienes donaron los arbolitos que se sembraron. Ana Belén Solis Portillo es Miss Esquipulas 2011. Se realizó la tradicional velada de elección de la representante de la Vies Esquipulteca, la cual marcó un hito en la historia de este tipo de certámenes, al incorporar un gran componente de tecnología y hacer participar a artistas esquipultecos. Los resultados fueron Primera finalista Suyapa Concepción Pacheco Arita Miss Esquipulas Ana Belén Solis Portillo Otros premios Katie Olivet Guzmán Pérez Talento artístico Suyapa Concepción Pacheco Arita Miss Figura Enma Margarita Escobardías Miss Simpatía Ana Belén Solis Portillo Miss Fotogénica María Alejandra Castro Ramírez Miss Imagen El cielo de la ciudad de Esquipulas llora a su maestro y escritor Bajo una sensible lluvia que cubrió la faz de la ciudad de Esquipulas, los restos mortales del distinguido educador Jorge Arquímedes Mancha Mepalma fueron velados en su casa de habitación, ubicada en la calle Real Nº 5-44, a donde cientos de estudiantes de todos los centros educativos se hicieron presentes con sus respectivos maestros, quienes en sentimiento común se entrelazaron con el pesar que expresan los habitantes de esta capital centroamericana de la fe, a toda su respetable familia. El profesor Manchamé fue sepultado en Chiquimula, luego de las honras fúnebres que recibió en la Basílica del Señor de Esquipulas, la tarde de lunes 4 de julio en la misa de las 5 de la tarde y la velación de sus restos mortales en su casa de habitación, el ilustre y honorable escritor chiquimulteco Jorge Arquímedes Mancha Mepalma, quien fue asesinado la noche del domingo 3 de julio en Esquipulas, fue llevado a la ciudad de Chiquimula, en donde en el Salón de Obreros El Porvenir le fueron realizados honores por autoridades departamentales, con el acompañamiento de sus colegas escritores del grupo Portalibros, el cual fue miembro fundador, así como de líderes dirigentes esquipultecos que lo acompañaron. Posteriormente fue llevado al cementerio general de Chiquimula, en donde se le dio cristiana sepultura. Concursos en Colegio San Benito La tarde del miércoles 6 de julio, después de haber realizado un minuto de silencio por la irreparable pérdida del distinguido profesor, Jorge Arquímedes Mancha Mepalma, a quien están dedicados los quintos juegos florales intercolegiales, se procedió a presentar al jurado que daría a conocer los ganadores en el evento de oratoria, declamación y canción. Agradecemos a todos los maestros por su apoyo en estas actividades de aniversario. A su vez estamos muy agradecidos con todas las personalidades que nos han apoyado como jurados, en las distintas eliminatorias de oratoria, poesía, dibujo, caligrafía, ortografía y canción, tanto en el nivel primario, básico y diversificado. Estas han sido las noticias de nuestra emisión. Puede enterarse del día a día en esquipulas.com.gt. Hasta la próxima. Vea también este resumen de noticias a través del programa Encuentro los días martes en Canal 13 y en la programación de Intercable en el mismo canal. ¡Gracias!